Los Raquel Y yo traigo el sabor Jumbia La máxima sensación auditiva Este es un tema del cual hemos creado un éxito Y en el KTP, Raúl Flores, del Pumamil ¡Aí, nada más! Los rancheros ¡Aí, nada más! ¡Aí, nada más! ¡Aí, nada más! ¡Aí, nada más! ¡Vaya, René Lange! ¡Aí, nada más! ¡Aí, nada más! ¡Aí, nada más! ¡Aí, nada más! La máxima sensación auditiva ¡Aí, nada más! 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 ¡Aí, nada más!